Dice región de encantos, dice vastísimo y hermoso, fértiles comarcas, habla de los volcanes, montañas agrestes y escarpadas, nieve eterna, sus cabezas fuego eterno en las entrañas, ¿qué nos está diciendo? Hay una gran sabana, ¿qué? Grandes extensiones, esa idea que hemos visto, ¿se refiere al prado amenos, no? Todavía, bueno puede ser que sea un prado, pero no sabemos porque después va a entrar el prado amenos, es muy ameno este prado que está con fuego eterno los volcanes, no parece más ameno, el prado amenos es de pajarito, así suavecita, un volcán ahí que está, y nieve eterna, no, o sea en el prado amenos, la eterna primavera, este no es un prado amenos, va a entrar el prado, según esta autora, es interesante lo que dice, Humboldt había creado una especie de percepción, el naturalista alemán que estudió la flor y la fauna, veía la naturaleza como floresta, dice ella, floresta, llano y monte, floresta, no, perdón, floresta con bosque, llano y monte, que de cierta forma ella recupera estos elementos de ver la realidad, la realidad natural, no, floresta porque empieza ahí con las fértiles vastísimas, no sé qué, el llano, la sabana, no, y el monte, habla de esas montañas, no, con nieve eterna, los volcanes, y que está dentro de la perspectiva naturalista de Humboldt, está muy bien, está muy bien, ahora, mi pregunta, lo fértil, ¿está puntualizado aquí? No, es un adjetivo, es un adjetivo, y ahí es donde yo no siento que vengan muchos, porque ella hace ahí la conexión entre el espacio que tiene la fertilidad en los poemas de los nation builders, ¿no?, para crear la utopía agrícola, ¿me explico? Entonces la fertilidad no es un tema que existe muy fuerte, esta es la palabra, pero realmente lo que vemos es nieves eternas, volcanes a punto de explotarse, ¿no?, y sabanas, que pueden ser fértiles, pero no se detiene en ningún producto, ¿no?, cuando hay una tradición, por eso hay que leer las cosas, pero también ver, ¿no?, lo de floresta ya no hay monte, sí, lo de Humboldt sí, pero que sea un diálogo exacto con toda la escritura utilitarista de la naturaleza américa, yo lo veo, y eso es lo que está un poco chocante ahí, porque ahí quiere decir que entonces la utopía agraria, ¿recuerdan?, como que se desmonta, pero puede ser que se desmonta, pero no quizás en el diálogo, sino por sí mismo, pero vamos a seguir, allí el viajero, aquí también ella habla de que en Heredia es el tipo parado en la pirámide y viento, que está fijo, que es una posición de superioridad masculina que es la historia, ¿no?, bien observando todo, como el hombre aquí que cuestiona a Dios, ¿no?, yo observo todo y tengo mi lectura de todo, aquí no es un tipo fijo, sino es movimiento, y dice ella que al estar en movimiento, ya él es parte del paisaje también, y que además al estar en movimiento y no tener esa visión de superioridad, ¿no?, abarcadora, ella está reduciéndole, ¿no?, cierto papel al rol masculino y su apreciación y percepción en este mundo, entonces por eso es que habla de que este poema también está desmontando, ¿no?, la posición masculina creada en esta poesía anterior, la que hemos visto anteriormente. Pero bien, pero me interesan otras cosas, el viajero atónito divisa, y esto es bien interesante, bien que a través de la llanura basta, desenvolverse un nuevo paraíso en perspectiva caprichosa y clara. Punto. ¿Qué quiere decir esto? Y ahora sí podríamos verlo con el nation building, pero no es como un nuevo paraíso. Esto se podría transformar, quizás eso ahí se podría ver como la utopía agrícola, quizás, ¿no? Podría ser, pero que ella desarrolle un utilitarismo, ahí no vemos la caña que da azúcar, no vemos nada. De hecho, más adelante, que menciona también que es como un gran desierto que está cubierto de lagas, y eso ya... Mientras que los volcanes, eso lo dice ella también, los volcanes en Heredia no se veían como cosas activas, sino como como un paisaje un poco estático, y aquí es fuego eterno a la vida, o sea que esto es una amenaza. No es una naturaleza paradisíaca, ¿verdad? Pero el viajero, y vean los adjetivos para el viajero, atónito, divisa, bien que a través de la llanura basta, desenvolverse un nuevo paraíso en perspectiva caprichosa y clara. Clara puede llevarnos las luces, a la luz, esta cosa racional, ¿no? Caprichosa es, por una palabra, un poco peligrosa, porque podríamos pensar en las utopías agrarias, ¿no? Pero había algo caprichoso en vello, cuando hablaba de que de la miel se sacaba la caña, de la caña no había nada caprichoso, era una cosa muy racional, ¿no? Pero caprichoso no quiere decir más bien como a voluntad. También puede ser, te digo, es un adjetivo extraño, ¿no? Caprichoso, ¿está bien? Porque vamos a ver ahora qué sigue, undulan suspendidos en los aires jardines bellos. ¿Qué parece que entra ahora? Y ahora sí entra el tratamiento, undulan suspendidos en los aires, estamos en Babilonia ahora, los jardines volantes, undulan suspendidos en los aires jardines bellos. Además, ¿por qué tienen que estar suspendidos en los aires si hay una gran sabana? Eso es en Babilonia porque ahí no se puede, no hay tierra, no en Holanda, no sé qué. Pero si no estamos en una gran sabana, ¿por qué undulan suspendidos en el aire? En los aires, peor. Jardines bellos de abundantes galas con senadores, parques, grutas, bosques. Senadores, parques, grutas, bosques. ¿Algo de eso es utilitario? ¿Y lagos mil de cristalinas aguas? Ok, está bien. Que parecen, sostienen silfos leves, silfos, el genio del aire. Si bello hablaba de un río, es para ver como ahí había un barco que llevaba, ¿no? Ganado, qué sé yo, lo que llevaban los barcos, ¿no? Un río caudaloso, caudaloso es decir, comerciable, ¿no? Pero aquí hay un río que parece, sostienen silfos leves sobre el matiz de sus movibles alas. De rocas empinadas se derrumban en silencio soberbias cataratas. Ok, bueno, para la energía eléctrica, pero no creo que eso sea lo que está detrás de esto, ¿no? Y en otra parte admiranse tendidos arcos inmensos de zafiro y nada. Mas no le basta al caminante absorto ver desde lejos maravillas tantas. ¿Qué es lo que está viendo el viajero atónito cuando tiene este paisaje americano? Podríamos decir que es la utopía agraria, que sí vimos en Bello y en, ¿no? En Bello sobre todo, yo veo el campo y ya veo la caña, ¿no? Sí ven una utopía agraria, pero basada en la realidad americana, ¿no? Pero ¿qué ve este hombre que está viendo unos señores? Como que no se está haciendo aprovechada. En vez que no, en esta tierra de Caná, ¿no? No está siendo aprovechada. O sea, aquí están estos jardines colgantes en vez de usar estas sabanas. Pero ¿dónde están? ¿Los no están siendo aprovechados? Aquí no se ve nada de aprovechamiento de la tierra agrícola, ¿no? Porque además son jardines, no sé siquiera son huertos, son jardines, o sea, jardines de Babilonia, una cosa. Y parques y senadores, no sé qué. ¿Eh? ¿Tú estabas diciendo algo? ¿Qué pasa? Que incluso el verbo ondulan, como entra, ¿no? Ondulan, es un verbo un poco, también medio, sí. Eso no es esto. Como que están, como que están pasivos, como que es, como que los, los elementos están allí y tienen potencial. ¿Qué elementos están allí? ¿Qué elementos están allí? O sea, los elementos, la naturaleza, de lo que está rodeado, tiene potencial, pero está ahí inactivo. Está como nada más como, como más por cuestión frívola que por utilitaria. Parece más una cuestión frívola que utilitaria, parece. Y es más una frivolidad, para tener una frivolidad que está con silfos, con personajes griegos que también está un poco calcando un discurso ya creado, ¿no? El prado ameno. Así, a veces. ¿No se lo está imaginando? También, sí. ¿Por qué dice ondulan? O sea, realmente no está, no está, sí, fístico, no está ahí, ¿no? Entonces a lo mejor el viajero está imaginando, o sea, aquella cosa que se ve en el aire. Está imaginando, pero no está imaginando una utopía agraria, ¿no? Allá veo a los campesinos con sus machetas. ¿Recuerdan esa imaginación? Esa sí era muy física, muy real. Allá lo veo entrando y quemando los bosques para... Esa era otra. Esa era una utopía agraria, ¿no? Pero se está imaginando, ni siquiera una utopía agraria. Se está imaginando un prado ameno renacentista, europeo, ¿no? Concedadores y... Sí, y bosques, pero bosques como los bosques de... no bosques, bosques en el sentido de los bosques de lugares de paseo, los latines y bosques, ¿no? Franceses, ¿no? Digamos, y parques, y... ¿qué es esto? Duran en el aire, ¿no? Todo un gran proceso de imaginación que podemos hacer hasta especulación.